Tenemos el plan para disfrutar de buen fútbol en Barranca Bermeja. Para los próximos 9 y 12 de marzo, Alianza Petroler en condición de local disputará sus dobles compromisos deportivos en Liga, por la fecha número 2 per su Deportivo Pasto y la jornada número 8 enfrentando la Unión Magdalena. Doble partido vital importancia para los petroleros en materia de descenso y el por qué no aspirar a posicionarse en los primeros 8 puestos en el Campeonato Nacional. Ante la importancia de estos dos partidos que disputarán en plena celebración de la semana del Día de la Mujer, las directivas de la Máquina Amarilla anunciaron promoción para su boletería, teniendo en cuenta que para este doble partido solo estará habilitada la tribuna occidental, entrada 2 por 1 por tan solo 20 mil pesos en la tribuna habilitada. Y en el marco del Día Internacional de la Mujer, las damas tendrán un tratamiento especial. En este mes de la mujer, con Alianza Petrolera, todas las mujeres tenemos entrada libre para disfrutar del partido de este jueves 9 de marzo en el Estadio Daniel Vínea Zapata. Ven a compartir con nosotros. El punto físico de esta boletería se encuentra disponible en la Galería Deportiva La Meca, con horarios de atención de miércoles, sábado y domingo, de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 8 y 30 de la noche.